Hola bichejos, hoy vengo a hablaros de las partes de una tortuga para que así tengáis pleno conocimiento sobre ellas. Empezamos. Como sabéis, la tortuga consta de una cabeza, cuatro patas y la cola. Hasta aquí todo fácil. Ahora vamos a conocer el resto. Por supuesto, lo que también es muy conocido es el caparazón, que es la espada de la tortuga y es lo más característico de este animal. Estas son las placas, que son escamas de gran tamaño y suelen referirse a las situadas en el caparazón o el plastrón. El plastrón es la parte inferior o ventral del caparazón de una tortuga y es este que tenemos aquí. Aquí tenemos la placa nucal, es una pequeña placa situada justo detrás de la cabeza, en la línea media del caparazón. Estas son las placas costales, son las placas que bordean el caparazón de una tortuga. Y aquí, en la cola, tenemos la cloaca, que es el sistema urogenital de las tortugas, que es muy similar al de las aves. Y tiene la función de excreción de orina, heces y albergar el pene en los machos. Y también sirve de orificio para poner los huevos en las hembras. Y en algunas especies, tiene la capacidad de respiración. También sirve para que las tortugas se puedan hidratar a través de la cloaca. Y eso es todo, bichejos. Estas son las partes externas de la tortuga. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido muchas cosas sobre ella. Si es así, que me dejéis un like y os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Un saludo, hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero, kimbi. El tío sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.